La mayoría de los alimentos, excepto aquellos con alto contenido proteico como el pollo, el pavo o los pescados blancos como el bacalao o la trucha, se convierten en glucosa luego de consumirse. El índice glucémico, o IC, es una lista de los alimentos que se convierten en glucosa luego de consumirse. Las comidas con el menor índice IC se reducen con más lentitud y liberan glucosa gradualmente al flujo sanguíneo, por esta razón la energía que brindan dura mucho más, harinas. El pan, ya sea pan blanco o algunos panes de trigo, los panques y roscas de pan tienen un número hig alto, lo que significa es que se convierten en glucosa con rapidez luego de ser ingeridos. En lugar de estas comidas, elige alimentos integrales auténticos, de centeno e integrales que tienen un número hig menor pero que te darán energía por más tiempo. Las pastas, como todo carbohidrato, se convierten en glucosa. Pero te sorprenderá saber que las pastas tienen un índice índice glucémico bajo. El espagueti rico en proteínas, como los tallarines, fideos o ravioles tienen los índices hig más bajos. Las pastas, como todo carbohidrato, se convierten en glucosa. Pero te sorprenderá saber que las pastas tienen un índice índice glucémico bajo. El espagueti rico en proteínas, como los tallarines, fideos o ravioles tienen los índices hig más bajos. Las pastas, como todo carbohidrato, se convierten en glucosa. Pero te sorprenderá saber que las pastas tienen un índice glucémico bajo. El espagueti rico en proteínas, como los tallarines, fideos o ravioles tienen los índices hig más bajos. La pasta con el número más alto es la de arroz integral, que tiene un índice glucémico de 92. Si te gusta comer tentempiés durante el día, intenta comer cacahuetes, que tienen un índice de 15, en lugar de galletas saladas o totopos de maíz que tienen índices más altos. Si te gusta comer tentempiés durante el día, intenta comer cacahuetes, que tienen un índice de 15, en lugar de galletas saladas o totopos de maíz que tienen índices más altos. También puedes intentar comer refrigerios de frutas saludables como las cerezas, el pomelo y las manzanas que tienen índice bajo, en lugar de comer barras de chocolate o papas fritas de bolsa que, a pesar de tener un índice glucémico bajo, son sólo calorías con escaso valor nutricional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.